¡Qué Navidad tan hermosa! ¡Vamos a visitar a la familia de Edos Noel! Papá Noel, Papá Noel, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Guau, guau, guau! Mamá Noel, Mamá Noel, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Guau, guau, guau! Hermano Noel, Hermano Noel, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Guau, guau, guau! Hermana Noel, Hermana Noel, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Guau, guau, guau! Bebé Noel, Bebé Noel, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Guau, guau, guau!